...una edición más, SAMIC, la OS de Milán... ...la feria más importante de hostelería en el mundo... ...presentando sus novedades, el Smart Beat... ...y el equipo de cocineros dirigidos por Enrique Fiesman... ...que estamos ofreciendo a nuestros clientes... ...la tecnología de la cocción al vacío... ...además de nuestros equipos... ...para la restauración y la hotelería. Esperamos la asistencia, que sabemos que va a ser un éxito... ...de una feria tan importante como la que se celebra aquí en Roo Fiera Milano. Este año, a diferencia de otros años... ...habíamos presentes nuestros chefs aziendales... ...que harán una demostración con la nuestra novedad... ...de lo Smart Beat, de la cocción a baja temperatura... ...que harán también los nuestros clientes y los visitantes... ...el producto terminado... ...y explicar un poco también todas las características... ...con la conexión al Bluetooth... ...a la posibilidad de tener las recetas... ...y el conectamiento con el teléfono. Hemos hecho el área de preparación... ...o sea que la ven aquí atrásito mía... ...esta área de preparación... ...lo que hacemos es las demostraciones de diferentes cortes... ...o de diferentes máquinas... ...que tienen que ver directamente con la preparación de la materia prima... ...y por el otro lado del stand... ...tenemos lo que es el área Smart Beat... ...en esta área lo que hemos estado haciendo es una degustación... ...de cinco diferentes recetas a lo largo del día... ...y con ello podemos también conceptualizar mejor... ...lo que es esta nueva máquina... ...hecha por Samig... ...pero pensada también por cocineros, ¿no? Samig... ...la escielta justa.